Ay negrita, ven mi vida Eres tú mi amor sincero Ay negrita, ven mi vida Eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí No, te amo tan solo a ti Negra mía, ay negrita Dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita Dulce dueña de mis amores Ay negrita, ven mi vida Eres tú mi amor sincero Ay negrita, ven mi vida Eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí No, te amo tan solo a ti Negra mía, ay negrita Dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita Dulce dueña de mis amores Dulce dueña de mis amores Alicía sin más Están grandes para los amigos Listo, calfonao Arriba, arriba, Lito Pueblo Pueblo